Hablemos de motores. Este club nació hace más o menos tres años y medio, ¿verdad? Una idea para cambiar un poquito la visión, la mentalidad de los motociclistas, perdón, acá en lo que es la zona de Pérez Celedón. Más que todo para hacer un poquito de bien social, ayuda social, salir a rodar, disfrutar. Y por experiencia, ¿verdad? Algunas amistades anduvimos haciendo loco, por decirlo así, en calle. Y fue como tomar conciencia acerca de nuestros actos. Sí, claro. Entonces el motivo en sí fue, bueno, más que todo por buscar prevenir un poco el asunto a los muchachos que andan haciendo, como vos decís, muy claro y pones muy en claro, loco en la calle y también para bienes sociales. Sí, exacto. Por parte, ¿verdad? De mi persona, uno joven y nuevo en motocicleta, ¿verdad? Manejando motocicleta. Fui de los que anduve sin licencia, con moto, sin estar al día. Y eran riesgos, ¿verdad? Que corría. Tanto yo como muchas amistades, algunos de ellos, ¿verdad? Hoy ya no están. ¿Y cuántos miembros hay aproximadamente ahorita en el Club Serpento? Ahorita vemos más o menos 30, 30 miembros, ¿verdad? Habíamos empezado con 4, con 4 fuimos los que impulsamos. Luego por ahí nos encontramos Ángelo y yo. Por ahí, este, él reunió la experiencia, ¿verdad? Que él contaba ya. Y, este, para hacer crecer este club. Me decís que también trabajan los que son bien social. ¿Han tenido la oportunidad de viajar a alguna comunidad de aquí cerca o largo también? Sí, este, ahí vimos varios casos. Recientemente nos hemos apartado un poco de eso. No hemos tenido tanto, tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí, sí estuvimos en algunas comunidades, este, recolectando víveres para familias, ¿verdad? Que lo necesitaban. Bueno, hoy se celebra el tercer aniversario y, bueno, hacen una gran fiesta el día de hoy, con muchos clubes invitados el día de hoy, en espera de que lleguen más. Claro que sí, este, por acá ya empezaron a llegar algunos de los hermanos, ¿verdad? Como decimos en lo que es el asunto de las motos. Y esperando, ¿verdad? Que lleguen más, ¿verdad? En el transcurso del día. Hablemos de motores.